Se filtra el secreto de Hande Ersel que puede despertar la intriga de Kerem Bursin. Detalles que pocos conocen. ¿Qué son los sueños de Hande Ersel y Kerem Bursin? ¿Qué son los sueños que los unía? Tras conocerse la relación de Hande con un reconocido y prestigioso empresario turco, las esperanzas de los fans de Love is in the Air se esfumaron. Todo indica que esta relación marcha como la joven artista lo había soñado. Hoy, se muestra a través de redes a pleno disfrute y hasta se da el lujo de dejar de lado algunos proyectos. Kerem Bursin, por su parte, mantiene viva su pasión por la actuación y encarna uno de los protagónicos que ya se consiguió arrasar con toda la competencia. Vale recordar que este proyecto tenía al galán y a la modelo como protagonistas en su génesis. Sin embargo, tras su ruptura, Hande decidió dar un paso al costado, tal vez sabiendo que no era el momento de retomar un compromiso de este tipo habiendo terminado su vínculo. Hande Erçel nos deja sin palabras. Lo cierto es que, en las últimas semanas, la Miss Turquía compartió a través de sus redes sociales imágenes que revelan un proyecto que compartía con el reconocido actor. La intérprete de Edda en, L'Office in the Air, dejó ver algunos rincones de su refugio. Lugar que en algún momento soñó compartir con Kerem. Para sorpresa de muchos el hogar de Hande es un paraíso. Una vivienda que cuenta con una gran terraza en la azotea y que resulta muy luminosa gracias al predominio del cristal en parte de su estructura y con ventanales con contraventanas de madera también en color blanco. Como si esto no fuera suficiente, Hande Erçel consiguió dar un estilo minimalista y moderno, sin renunciar al toque acogedor, que le dan elementos tan sencillos como los mullidos cojines que coloco en el sofá, algunas plantas, suelos y algunos muebles de madera o la chimenea que preside en la zona en la que se reúne con sus amigos. Las estrellas de este espacio son las obras de arte singulares y algunos cuadros pintados por ella misma. Nadie podría imaginar que la actriz cumpliera con este proyecto tras su ruptura con Kerem Bursin y es que muchos de los detalles que se encuentran en ella fueron aportes del actor. Al parecer, la modelo logró superar esta relación y hoy vive un presente único. Kerem Bursin consagrado Si hay algo que no podemos negar es el gran éxito que tiene Kerem Bursin. Cada proyecto que lleva su nombre queda plasmado en lo más alto. Sus seguidores son muy fieles y se encargan de dejar el nombre del actor por lo alto. Se espera que, a la brevedad, se consiga cerrar con alguna cadena española para que esta serie llegue a nuestro país.